¡Hum! ¡Casodomo! ¡Hum! 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 Que podrían ayudar de alguna manera en el campo de batalla y el desarrollo de la misma Aunque algo que llama la atención es que alrededor de este hexágono no hay nada Al parecer hay una enorme caída al vacío Por lo que si esto será un aspecto bastante importante en la batalla Y muy probablemente alguno de los combatientes corra el riesgo de caer en determinado momento Aunque yo supongo que la armadura de Tesla no tendrá problemas en volar Pero ya veremos como se desarrolla el combate Y si a final de cuentas este campo de batalla es relevante de alguna manera Ya que ahora si continuando con la situación Observamos como todos se encuentran expectantes ante la presentación de los dos luchadores del octavo combate Ya que como sabemos la situación para los dioses en este punto es completamente humillante Debido a que los humanos por primera vez en el Ragnarok tienen la delantera Y obviamente los dioses no pueden permitirse otra derrota Es por esa razón que para deshacer tal humillación ha venido este dios desde el mismísimo infierno Obviamente haciendo referencia al mismísimo Belzebú Observando como en la puerta de su entrada se encuentra una mosca La pura representación del señor de las moscas De esta manera los dioses al enterarse que este es el que los va a representar Se muestran completamente aterrados Mientras Heimdall nos dice que este dios vino a acabar con toda esperanza de la sucia humanidad Declarando que este es un dios maldito forjado en las sombras más oscuras El dios de la oscuridad Mientras observamos que destroza su puerta Además de que también aparece en Nostradamus para decir que lo que había en la puerta era una abeja La verdad es que como siempre en Nostradamus es bastante raro Aunque debo admitir que me habría encantado ver a Nostradamus enfrentar a Belzebú Lamentablemente como sabemos esto no será posible De esta forma continuamos observando como Belzebú entra caminando al campo de batalla De una manera bastante imponente Diciéndonos que de los siete pecados capitales Él es el sacerdote de la gula Además de ser el gobernante de los espíritus Incluso los dioses lo aborrecen y le temen El poder de su maldición finalmente será liberado La raza humana tiembla de miedo cada vez que escuchan su nombre Por lo que si el señor de las moscas se encuentra en el campo de batalla La verdad es que esta presentación me ha parecido totalmente brutal Ya que al momento en el que Belzebú hace presencia en el campo de batalla Observamos como los sacerdotes comienzan a temblar de miedo Y empiezan a tomar sus cruces para ponerse a rezar Y honestamente habría sido completamente brutal Que quien saliera a enfrentar a Belzebú fuera el mismísimo Jesús Ya que como observamos Belzebú básicamente está representando al mal absoluto A la oscuridad más pura Al mismísimo diablo Por lo que si una entidad divina y angelical habría sido un adversario formidable Pero bueno ahora si terminamos esta presentación Para decirnos que Belzebú el dios maldito por Satanás Se encuentra en el campo de batalla Mostrándonos como siempre una apariencia inamovible En este momento observamos un detalle bastante interesante Ya que la mayoría de los dioses al parecer aborrecen a Belzebú Debido a lo que vimos en su pasado del capítulo anterior Ya que como sabemos nadie nunca ha querido acercarse a él Sabiendo de su maldición Y que todo dios que se acercara o hiciera al menos contacto con este malvado dios moriría Es por eso que observamos el repudio de las gradas de los mismos dioses hacia Belzebú Una situación bastante interesante Ya que efectivamente vimos algo similar con el mismísimo Jack el Destripador Por lo que si de cierta manera en este punto empezamos a encontrar similitudes Con la batalla de Jack contra Hércules Pero claro en este caso siendo Belzebú contra Nikola Tesla Ya que ahora si surge la pregunta De quien será el humano capaz de enfrentar a este dios tan terrorífico Y ahora observamos la puerta contraria en donde se nos muestra una especie de bobina La cual es la clara representación de la tecnología e inventos de Nikola Tesla Un verdadero e increíble detalle Además de que también observamos como su camino hacia el campo de batallas Te extiende de una manera bastante tecnológica Que representa sin lugar a dudas la ciencia de Tesla Pero esto no es todo ya que al momento de abrirse la puerta Y ahora observamos como una enorme cantidad de rayos comienzan a surgir de ella Impactando a todos los presentes De esta manera ahora si Heimdall comienza su presentación Diciendo que si este quiere hacerlo de una manera vistosa Entonces el acepta el desafío Ya que comienza diciendo que nacido en una noche de tormenta eléctrica Es el hijo de la luz Siendo literalmente el hombre que iluminó al mundo Con un cerebro brillante que va más allá de los límites humanos Ya que es gracias a él que la ciencia es llamada la nueva magia Mientras observamos como Nikola Tesla es llevado en una especie de elevador ultra rápido Para así llegar al campo de batalla Mientras se nos dice que toda creación que proviene de su imaginación Él la materializa con una simple visión Y siendo lanzado en este punto a los cielos por el elevador Para que efectivamente Nikola Tesla haga una de las mejores presentaciones que se han visto Literalmente Nikola Tesla es espectacular Pero bueno ya con todos sorprendidos por la presentación de Tesla Se nos dice que un hombre que intentó traer a la humanidad más cerca de los dioses Con asombro y respeto la gente lo llamó el único mago en la historia de la humanidad Mientras observamos que Tesla se para en el campo de batalla Y una enorme cantidad de rayos lo rodea La verdad es que esta es una verdadera locura Sin duda alguna este sería el representante de lo vistoso De esta manera ahora si observamos que Nikola Tesla está en el campo de batalla Con su Volunt Super Automata B Y bueno en este punto al contrario que Belzebú Observamos como la gran mayoría de personas en el campo de batalla Se sorprenden y admiran a Nikola Tesla Como dije bastante similar a lo ocurrido entre Jack y Hércules De hecho algo que me llama la atención es que no si ustedes Pero en el campo de batalla a mi se me hace ver a Tony Stark O al menos a alguien muy parecido Ya que comienzan a preguntarse que que es esta forma de Nikola Tesla Si es un robot o si es un traje Pero realmente todos lo admiran Pero bueno una vez presentados ambos combatientes Se nos dice que ahora el brote de esperanza de la humanidad Será cubierto por las abrumadoras sombras del gobernante de la oscuridad O el hijo de la luz seguirá brillando a través de las sombras Ya que ahora si la octava ronda del Ragnarok comienza De esta forma observamos que sorpresivamente Nikola Tesla Es el primero que toma acción Ya que comienza a caminar lentamente hacia Belzebú Pero en lugar de lanzar un ataque Observamos como Nikola Tesla comienza a girar super rápido alrededor de él Para intentar analizarlo e investigarlo obviamente Diciéndole así que tú eres el señor de las moscas Eres muy diferente al de la literatura Y si creo que todos esperábamos a alguien un poco más demoniaco Pero bueno en ese punto observamos Que Nikola Tesla menciona que de todas formas Esta será una gran investigación Yo supongo que esta misma ideología de Nikola Tesla Va a ser lo que lleve a que en determinado punto Belzebú pueda sentir aprecio por Nikola Tesla Ya que creo que ambos van a ser similares Desde el punto de vista de la investigación científica Pero bueno por el momento Belzebú no se anda con tonterías Ya que le dice a Nikola Tesla que esto no será una gran pelea Sino que simplemente él va a destrozarlo Preguntando ahora Nikola Tesla a Belzebú Que si piensa en ganar el Ragnarok para destruir a la humanidad Declarando que esto no será posible Ya que la destrucción no es más que algo muy absurdo Así como el abandono de una creación Incluso la inmadura raza humana lo entiende Debido a que con prueba y error siempre seguiremos avanzando Las nobles huellas de la sabiduría Que dejamos a nuestro paso una fuerte convicción Para visualizar el futuro Y con esa determinación nosotros los humanos Siempre estaremos avanzando Y eso es algo que los dioses no pueden evitar A lo que directamente Belzebú contesta Que la creación y el avance no le importan Mencionando terminemos con esto de una vez por todas Y golpeando su bastón contra el suelo Para así lanzar una tremenda onda de choque contra Nikola Tesla De esta manera derribando uno de los pilares en el campo de batalla Declarando que al parecer Belzebú lanzó un poderoso ataque mágico Sin la necesidad de mover sus músculos Pero en este momento en lugar de asustarse Nikola Tesla dice que esto no fue magia Eso directamente fue ciencia Terminando de esta manera el episodio Y bueno básicamente con esto termina el capítulo La verdad es que en su mayoría es la presentación de los dos adversarios Y posteriormente la demostración del primer ataque de Belzebú Pero creo que esto de cierta manera nos va a marcar la línea En la que podría ir este combate En primera instancia como ya lo mencionó Nikola Tesla Él sigue creyendo que la magia en sí no existe Sino que es ciencia que aún no comprende Por lo que directamente este primer ataque por parte de Belzebú Él intentará descifrarlo y comprender cómo es que estas fuerzas funcionan Supongo que Nikola Tesla poco a poco comprenderá mejor estos hechizos Obviamente en el proceso va a sufrir demasiado desgaste y su vida correrá peligro Pero aún así confío muchísimo en Nikola Tesla Por otro lado como ya lo había mencionado anteriormente Creo que en este combate el aprecio entre Belzebú y Nikola Tesla Como en la mayoría de los combates va a ir creciendo Ya que ambos son investigadores y son bastante curiosos Esto ayudará a que su relación durante la pelea crezca cada vez más Y es posible que también esto ayude a despertar a Satanás en determinado momento Por lo que ese podría ser el punto culminante del combate Es decir Nikola Tesla muere a manos de Satanás Pero no sin antes encontrar la clave para liberar a Belzebú De cualquier manera a mi parecer se viene uno de los mejores combates del Ragnarok Y tengo muchísimas ganas de ver lo que prosigue Afortunadamente creo que ya vimos la mayoría de Belzebú Tal vez podríamos tener otro capítulo de pasado Pero creo que ya conocemos lo más importante Y todavía obviamente nos falta la historia de Tesla Aún así creo que este combate será de los mejores Pero bueno de esta forma terminamos el video Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias Eduardo Ramírez, Misael Villanueva, Manuel Castro, Lesta Dalmora, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado y Soules Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós Y ahora sí sin nada más por añadir